Y así estamos como coordinador de la zona norte de acá trabajando nuevamente con las emprendedoras para la Expo Mujer 2016 que se hace en Posada. Y bueno, hoy tenemos la visita de la gente de Posada que viene a explicarnos mejor todo. Pero o sea, ya es el quinto año que estamos viajando con el mismo grupo de emprendedoras y hoy con más emprendedoras. Siempre íbamos en un colectivo y ya estamos necesitando dos. Así que está creciendo esto y bueno, y ver qué novedades nuevas nos traen la gente de Posada. Seguramente la experiencia que han ganado en estos cinco eventos que han realizado anteriormente le da lugar a que el Dorado se haya tenido en cuenta. Sí, por eso fue una sorpresa también que nos hayan llamado y que venga la gente de Posada porque es la primera vez que nos visitan a días de la feria que se hace en agosto. Y o sea, tal cual, es como si está tomando renombre las emprendedoras del Dorado por la cantidad que cada día son y por la calidad de las cosas que hacen también las emprendedoras de nuestra zona. Las emprendedoras del Dorado, de la zona norte de la provincia de Misiones, más en nuestra zona, se va agrandando. Y aquellas personas que por ahí se sienten que pueden ser emprendedoras, ¿tienen tiempo? ¿Dónde deben ir para poder contactarse con ustedes? Sí, mirá, o sea, para la Expo Mujer de Posada tenemos el límite del 30 de junio que cierran las inscripciones y para la, digamos, la feria que solemos hacer acá en el Dorado siempre están las inscripciones tan abiertas, nada más es comunicarse, nos avisan, es más para el tema de organización de contar con las mesas, saber cuánto viene y todo. Y es como, sí, o sea, cada vez hay cosas más lindas, mejores y se van capacitando ellas mismas. También te cuento, o sea, gracias al Ministerio Cooperativo el crédito del Banco de la Mujer, que también años anteriores veníamos trabajando con eso, nos daban cupos para el Dorado y las emprendedoras eran beneficiadas con eso, y justamente para agrandar sus productos, compra de material y todo eso. Dani, por último, ¿cuál es el balance que haces en todo este tiempo que trabajas con las mujeres emprendedoras? Y también hay hombres, ¿no? Sí, mirá, en este caso la Expo Mujer es solo de mujeres, sí, pero nosotros acá trabajamos con, nosotros le decimos emprendedores, entonces ahí sí entran los hombres también, sí. Y no, el balance es muy bueno, o sea, te cuento una confidencia, que por ahí el año pasado ya queríamos tirar la toalla por el tema de apoyo, siempre nosotros venimos trabajando con el IFAI, el presidente Ricardo Maciel, que siempre nos dio una mano, pero queríamos llegar a la municipalidad, que el intendente nos dé también, que apoye a las emprendedoras, que son del Dorado. Y bueno, por suerte este año tenemos ese apoyo, y bueno, ahí decidimos sostener la toalla y seguir trabajando con ella, pero es muy bueno, o sea, la relación con las emprendedoras también está buena, y todo es para el beneficio de ellos, porque sabemos que en el momento que estamos pasando económicamente todos, y cualquier cosita que ellos vendan es para el bolsillo de ellas, entonces ese es el objetivo final, que ellos puedan vender y se beneficien con eso.